¡Suscríbete al canal! 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 Esta ya es magarán atascata agarratúten, ya es banane trinqueten, eskineren maten, Gauratúten banane, biztutxanda, alamokarrik, esto temo miarra zeraz. Vale, controla es magar tú. Bichón, veitú botía a una que controla que has pagado. O de las edad de da, saltar, correr, bechero, agarrar, vale. Vale, clic, clic acá abajo va a abrirla. Hombre de tants, hasta aquí se chita un clic. Bueno, va a arranjar. Y aquí ya sabeñol. Y aquí ya está. Y aquí ya está. Y aquí ya sabeñol, ouslandés. Bueno, cho, grabón. Tranquil, yo. Desganchado, bizargué yo. Vamos a ver. 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 ¿Para qué es este mara en juego y te nada, eh? Joder, ganera. Joder, hostias. Joder, hostias. Joder, hostias. 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 Horto, si tú ganas el morrollo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya lo he visto. Claro, casi no hay vueltas, esto. Ves. Voy a meter el gaúl. Esto tiene que ser esto. Vale. 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 Arriba vueltas, mira ahí. Vale. 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 Justo, justo, eh. Vale. 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 ¿A ti está oír y chila? Joder. ¿A ti está? ¿A ti está oír? ¿A ti está oír? eso es un besito, ¿bien? va, no, Manuel es ando ni kau pertsoni instala bestia pertsonia agertu den a la gira, se anorizateiz guapo onda ambientación siquiera guapo daco va, usan las, oingos estos is this push line gachak sir, kaka la gira encarada va, eso, tranquila, y aquí nos acusuramos y nos acusamos Ah, vale, ojo será. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. 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 Vale, p'intxele ya men, palanca bateles da gola, hori gabilkot. Espoten botaten. Ah, sin jetmovido metik. Ah, sin jetmovido metik. Ah, sin jetmovido metik. Joga no había nada. Es jetmovido en la salta 1 en la arena. Ah, sin jetmovido en la salta 1 en la arena. No hay nada. No hay nada. Ya, choi, sartu. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, a vosotros te pasa una Frené, ¿sí me gusta? No, vale, no, vale, no, vale, no, vale, no, vale Ya me da un suelo Joder Esa coño en mi también Ya a mi tengo Un garante, un garante inmediato Vale, a mi empalanca mi Dios A puta bestia Esa es la misma Esa es la misma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vamos a ver el método? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver el método? Estamos en el camino. Esta es la que nos está haciendo. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Eso es lo que nos ha pasado ¿Eh? ¿No se ha pasado? Sí Vamos, 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 vamos y 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 se le han dado y 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 10 venga la pícora y 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